Resulta que, ustedes recordarán que Rodríguez Zapatero iba a venir a dar una conferencia y dado que se organizó una protesta en su contra, suspendió el día anterior la visita a Miami. Ahora le toca a Leonel Fernández, que es otro de estos tipitos, ¿verdad? Que metió la mano y, por supuesto, a cambio de qué será, porque a cambio de las gracias no es, para oxigenar al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, él fue presidente en República Dominicana. El sábado va a dar una conferencia aquí en Miami y ya se ha convocado, lo ha convocado Bepex, ayer ustedes vieron aquí al teniente José Antonio Colina que convocó, a una protesta en su contra, para que los venezolanos que quieran simplemente repudiar lo que este señor hizo en compañía también de Rodríguez Zapatero, como me lo acaba de recordar David Placer, pues asistan y protesten como se hace en un país democrático. Aquí en Estados Unidos estaban todos los permisos para la protesta contra Leonel Fernández. Bueno, resulta, y aquí me voy de tubazo, que Leonel Fernández ha mandado a unos emisarios a conversar con el teniente José Antonio Colina, el presidente de Bepex, para que por favor, se los ruego, no me hagan la protesta, vamos a conversar. Pero trató de hacer con José Antonio Colina lo que ha hecho con alguna dirigencia de la oposición, ya en días anteriores y ya ustedes conocen cómo ha sido todo esto. Intentó que José Antonio Colina se sentara con él, en privadito, para negociar la protesta. Y José Antonio Colina le mandó a decir con los emisarios que la única forma que hay de suspender, la única condición que él pone para suspender la protesta es que Leonel Fernández se reúna con la comunidad venezolana aquí en Miami. No con José Antonio Colina, sino abiertamente y con los medios de comunicación presentes, con cada uno de los venezolanos que vivimos aquí y queremos hacerle ciertas preguntas a Leonel Fernández. Hasta el momento que estamos haciendo este programa no ha habido respuesta por parte de Leonel Fernández y se acepta la reunión no con José Antonio Colina, repito, sino con toda la comunidad venezolana que quiera, con todo el venezolano que quiera asistir ahí. Y bueno, por supuesto, ciudadanos de otras nacionalidades. Así que estamos esperando, porque la única forma de suspender esta protesta es que ese señor se enfrente a las preguntas que los venezolanos tienen que hacerle aquí. Hermano dominicano, lo primero que quiero que hagas es que comparta este video. Yadira Marte, estoy cansado. Querido hermano, estas son de las pocas cosas de las cuales nos enteramos gracias a las redes sociales y pienso que las redes sociales han sido un medio para que nosotros aprendamos a entender todo lo que se cuece a nivel internacional. Hermano dominicano, ese señor, Leonel Fernández, está aspirando para el año 2020 ser presidente nuevamente de la República Dominicana. Yo pienso que es tiempo ya de acabar un poco con toda esta porquería. Yo no me voy a comer esa porquería de sistema, no me la voy a comer porque es un sistema de porquería que tiene más de 500 años, que tiene a toda Latinoamérica embrutecida, porque ninguno de esos actores tienen un plan para hacer que Latinoamérica se desarrolle, porque es más de lo mismo. Y miren lo que ella dice. A Leonel Fernández lo están esperando en Miami, que vaya, que le van a meter su bombazo para allá, esa rata, esa escoria social. Entonces la pregunta, ¿qué hace Leonel Fernández? ¿Qué hace Leonel Fernández con Maduro? Maduro le está dando la estrategia de cómo pone a República Dominicana igual que Venezuela, porque esto está minado de venezolanos. Nosotros tenemos más de 200, 300 mil venezolanos aquí, que hay un lío muchísimo en las calles ahora, porque entre el que vende la tarjeta, el que vende la botellita de agua, el que vende la cosita de los celulares, se están matando porque le están quitando, los dominicanos se sienten desplazados porque le están quitando su puesto de trabajo, lo venezolano. Entonces, señores, nosotros no podemos seguir como ciudadanos siendo sacrificados por dos imbéciles, por dos imbéciles, un sociópata diplomático y un analfabeto con poder. Le he explicado desde mi óptica como emprendedora, empresaria, mujer luchadora que ha trabajado tanto, que lo que tiene Latinoamérica jodida es la concentración de poderes. Hasta que Latinoamérica no tenga un plan de descentralización donde República Dominicana se maneje por regiones sin darle tanto poder a una sola gente para que ponga miles de personas que no tienen jabón, que no tienen comida, que no tienen educación, que no tienen nada. O sea, ¿qué es ser humano? Yo quiero que alguien me lo explique, estos malditos socialistas del diablo. ¿Qué es lo que socialista de qué? Son unos frustrados del capitalismo, un montón de vagos. Porque eso es lo que son, un montón de vagos. El comunismo, un montón de vagos. El socialismo, un montón de vagos que están frustrados del capitalismo porque no han podido lograr, no han podido nunca tener una empresa, no han podido nunca desarrollar unidad para producir dinero. Entonces, cuando el otro lo hace, el otro es capitalista. Tu maldita madre capitalista. Tú lo que eres un frustrado que no tiene dinero porque no ha usado la neurona correctamente para trabajar. Entonces, te aprovechas, ¿tú sabes de qué? De la ignorancia de la gente para controlar la gente, quitándole dinero a nosotros, los que trabajamos y tenemos negocio, para mandárselo a ustedes, para ustedes controlar las masas, con sus tarjetitas y haciéndole creer a una población ignorante que ustedes le dan bonogá, que ustedes le dan bonolú, que ustedes le hacen escuela, que ustedes le hacen casa. Entonces, agarran un anuncio ahí, un anuncio. El gobierno está siendo punta a Catalina. El gobierno le hace 500 escuelas. Con mi cuarto, la foto mía es la que tiene que estar pegada ahí. ¿Usted ha visto un político produciendo dinero? No, mira, Leonel Fernández, te están esperando en Miami. Pero lo peor de esa denuncia, ¿usted sabe qué es lo peor de esa denuncia? Lo peor de esa denuncia es que Leonel Fernández quería hacer la negociación para que no le hicieran la marcha, la protesta en Miami con una sola persona. Entonces, el ciudadano venezolano está llamando a que vaya a un lugar donde estén todos los venezolanos para hacerle todas las preguntas a Leonel Fernández. ¿Qué hace Leonel Fernández en Venezuela? Anda buscando las estrategias para jodernos más a nosotros. Este montón de vagos que no les gusta trabajar, coño, yo estoy cansada de trabajar para todos estos vagos, barza de mentirosos, que le dan al pueblo nada. Las calles, las escuelas, el desayuno escolar, el bonogá, el bonolú, todo eso lo pagamos nosotros. Los ciudadanos dominicanos y venezolanos que trabajamos para mantener todos estos habladores, populistas y vagos que se creen que compran los países con una firma y con un sello, barza de ladrones toditos y asesinos, porque ustedes son unos asesinos. Las personas que se están muriendo de hambre, los hospitales que no tienen medicina, ustedes son unos asesinos, no necesitan tener metralladora para matar a las personas. Ustedes le violan los derechos a todos los dominicanos y a todos los buenos venezolanos. Ustedes lo que son, son unos abusadores y unos capitalistas frustrados. Digo capitalistas frustrados porque todo el que acumula riqueza es un capitalista. Por eso no creo en el socialismo ni creo en el comunismo. Yo creo en la pluralidad, pluralidad. Enseñar al que tiene dinero a cooperar con los demás. Pero no creo en la vagancia, ni creo en la gente que lo que quiere es irse a parir para otro lado, para que le estén dando beneficio. Barza de vagos. Yadira Marte comparte el video y apoya esta visión de cambio social y de centralización, porque República Dominicana no puede llegar jamás en los niveles donde está Venezuela. Y esto no se trata de partidos, y esto no se trata de colores. Esto se trata de los derechos humanos que tenemos cada ser humano que nace en un país que tiene derecho a comida, a salud, a techo, a educación y a que se le trate como persona. Comparte el video y haz conciencia social. Yadira Marte, estoy canso. Bye bye.